¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. El programa de hoy va a estar dedicado a la música. Y atención porque vamos a tener dos artistas de distintos géneros musicales que interpretan, pero muy reconocidos por sus pares, por el público. Y si no tuvieron la oportunidad de conocerlos, van a verlos esta noche aquí en Dicen que Dicen. En primer lugar, Juan Antonio Ferreira, Jaf, nada más y nada menos. Está celebrando 40 años de trayectoria. Hay un espectáculo que se va a dar en Capital Federal al respecto. Y Horacio Molina, quizás el más refinado cantante de tangos de la actualidad, papá de Juana Molina. Está celebrando 50 años con la música. Habla de sus recorridos y, por supuesto, de sus influencias. Con Jaf, con Horacio Molina, hacemos esta edición de Dicen que Dicen de Prestigio. Auspician este programa Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por Deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. www.empresaargentina.com.ar La fuerza del trabajador está en la UATRE. Accesa Nigga, mayor exposición y mucho más confort. Mi alma ha recogido todo el frío. Quiero cambiar la realidad. Ojalá que el sol en ti viera mañana. Su calor no me vendría más. Mi alma ha recogido todo el frío De la noche que acaba de pasar Bien, podemos decir, como dicen los chicos hoy en día, un capo. Juan Antonio Ferreira está presentando en el Gran Rex el próximo 27 de junio, Canciones de Amor, 40 años con la música. Qué gustazo tenerte en el programa. Juan Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gran placer, un gran honor y muy agradecido por la invitación. Igualmente, igualmente. Agradecido porque estés. Bueno, pasaste por Riff junto a Papu, hiciste una exitosa carrera solista. ¿Cómo ves a la distancia este recorrido por la música que iniciaste tan joven, Juan Antonio? Mira, en este año, 2013 cumplo 40 años como profesional. Así es que me siento un afortunado y estoy muy agradecido para con toda la gente que ha logrado que yo pueda ser profesional, que son todos mis fanáticos que apoyan constantemente mi carrera. Así es que, bueno, eso tengo que estar sumamente agradecido y tratar de llegar con lo mejor de mí a los que me devinen en el tiempo, que son los pibes, tratar de darles algo a ellos que les sirva, que les sea útil. Entonces, eso sería, digamos, una manera de agradecer a todos mis fanáticos porque ellos vienen a mis recitales con sus pibes y yo la verdad que me siento muy orgulloso y agradecido por eso también, ¿no? Es una gran oportunidad para mí, para darles lo mejor de mí. Bueno, tenés a tus seguidores más rockeros y otros que llegaron por las canciones lentas, ¿no? De Huff, que incluía en tus días, ¿quién pronta tiene canciones de amor? ¿Les puede gustar a los dos por igual? ¿Son públicos distintos? A ver, me gustaría saber... Canciones de amor, es el título del disco, podría haberse llamado canciones de amor fuertes, porque hay mucho rock and roll. De todos modos, hablo a muchos amores que uno puede sentir, el amor por su pareja, por su chica, el amor por el lugar donde lo vio nacer, el amor por su trabajo, que le permite mantener a su familia, el amor por sí mismo, tratando de cuidarse para estar en la mejor forma para rendir en el laburo, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Son todos tipos distintos de amores. Algunos van con un ritmo lento y otros van con un rock and roll pesado, por ejemplo, ¿no? Muchos de tus nuevos seguidores son los hijos de aquellos que han crecido escuchando rock argentino. Pasar de generación a... Terrible. Claro. Bueno, entonces, ¿pasar de generación a generación es el mayor premio? Yo no sé, no sé, puedo hablarte desde mi perspectiva. Y lo mejor que me pasa a mí es que algunos papás traen a sus niños jovencitos, niñitos, porque me dicen, mirá, mi hijo quiere conocerte, quiere decirte algo de la guitarra, o simplemente vienen a saludarme. Entonces, eso es el éxito. Y aparte, es un enorme honor que me elijan para mostrar a sus hijos. Es una cosa de loco. Yo tengo que saber responder con lo mejor de mí a todo eso, que es muy importante para mí. A ver, corregime si me equivoco. Alguna vez leí que no escuchabas rock nacional, pero sí a la ralde o a Cafrune. ¿Hay puntos de contacto entre el flore y el rock? Esa es la pregunta. Sí, indudablemente, en las letras, sobre todo, porque son personas que viven en este país, agarraron un pedazo de tierra, se lo comieron y después lo escribieron y lo cantaron. Llámese Cafrune o Javier Martínez o Espineta, o no sé, muchos otros más, que son muy capaces de recoger el sentimiento y el pensamiento popular y cantarlo. Es así de sencillo. Ellos son capaces de hacer eso. Ellos son los maestros, nuestros maestros. Y hay que seguir, hay que escucharlos por lo menos una vez a todos ellos para saber qué es lo que tienen para decir tipos que son tan admirados a través de décadas. Ellos tienen que darnos un indicio de que estamos frente a alguien bien parado. Y sí, y sí. Hace muchos años que sos un artista independiente. ¿Qué beneficios y qué obstáculos te trajo esa decisión independiente? Bueno, la difusión de mis trabajos fue nula en los últimos 18 años de que soy independiente. Nula, nula. Justamente por no estar firmado con ninguna compañía. Entonces, eso fue lo que me impulsó a tratar de ubicarme desesperadamente en el punto donde yo pueda laburar y mantener a mi familia. Entonces, tuve que tocar solo durante muchos años. Llevo 18 años haciendo esto porque me era muy, me es muy dificultoso mover a la banda o promocionarla o hacer todo ese tipo de cosas que se hacen con discos y con entradas en las radios y en las teles. Si no tenés eso, bueno, no se puede mostrar. Entonces, como tuve que hacer ese tipo de posición, de postura administrativa, diría yo, resultó que hago 150 shows o 170 por año de hace muchos años, pero no son difundidos ni conocidos esos shows, salvo por las gentes locales. Entonces, ahí con eso, para mí ya es una enorme satisfacción poder encontrar una persona que me saluda y me dice, Juan, sos bienvenido. La verdad que es algo maravilloso. Y una de las cosas buenas, creo que la fundamental con respecto a esta cosa de independiente es que no tengo jefe. Eso es maravilloso. Recorres el país, tocando en ciudades grandes y pequeñas, el viaje, la gira, la ruta, es parte esencial del rock, ¿es importante? Sí, porque nosotros cantamos cosas que nosotros sentimos, las escribimos, pero también podemos escribir y cantar cosas de algo que vemos en algún lugar X. Entonces, si nos movemos, podemos ver más cosas. Y más cosas hay que uno puede escribir y hablar y cantar, tal vez en otros lugares. Entonces, sí, sí, sí. Chuck Berry dijo claramente, el músico debe tener un automóvil para cargar a su chica y a su guitarra e ir a tocar a la siguiente ciudad. Después volvés a la primera, pero después de una vuelta, hace una vuelta y volvés a la primera. Después hay un segundo circuito y hay otros circuitos que son más pequeños y más lejanos, pero siempre hay que viajar, 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 moverse. El músico debe moverse. Juan Antonio, al ver a los Rollins, Stones o a Bob Dylan, por ejemplo, en los escenarios, por un momento nos olvidamos que son personas muy mayores, ¿no? Aunque vos sos mucho más joven, te lo pregunto, ¿el rock se ve distinto después de los 50 que a los 20 años? ¿Lo ves muy distinto? Todo el tiempo se va cambiando la perspectiva. Mirás un mismo punto desde antes y después lo mirás desde después. O, viste, como quieras decirlo, pero mirás el carretel y notás que el rollo que había en un principio se fue e hiciste un montón de cosas con esa parte que ya usaste. Te queda un cierto hilo en el carretel, no sabés cuánto es, pero se sabe que tiene una cota eso. Entonces, pobre de ánimo y espíritu será aquel que no utilice lo que quede en el carretel para hacer lo mejor posible para sí mismo y para los demás. Está claro. ¿Te ves en el escenario dentro de unos años? ¿Y en cuántos? Yo creo que voy a tocar hasta que no pueda físicamente, porque hay muchas cosas que no me quiero perder. El aplauso del público es algo que me hace tanto bien que no te puedo explicar. Yo no sabía que era así. Pero bueno, lo puedo ver, lo puedo comprobar y le doy un valor tan grande que no te lo puedo decir, no puedo decirte cuál es el valor que yo le doy a eso, porque es muy muy grande y me impulsaría a seguir adelante aún en el peor momento. Hasta el final. Así es. Hasta el final. Hablamos de la familia. La familia es una cosa que es tan particular y personal que te puedo contar que tengo a mis dos niños, Virgi y Gonzi, tenemos un perrito chiquitito, un perrito bravucón, tenemos un piano en casa. Sí. ¿Y qué le recomendarías a todos... Nunca hay que escuchar a una sola persona, aunque sea la más allegada sentimentalmente. Lo que hay que hacer es presentarse en vivo la mayor cantidad de veces posible, en cualquier parte y cómoda de lugar, para lograr la devolución después de hacer el arte que uno quiere hacer. Entonces ahí uno recibe una energía y sabe mucho más fehacientemente sobre dónde uno está parado. No. Entonces, si me chiflan, ok. Si me aplauden, ok. ¿Qué puedo hacer? Hago tres cosas. La número dos no funcionó, ¿qué hago? La laburo o la elimino. Entonces uno puede comenzar a tratar de llegar a su máximo nivel levantando frente a la gente. Cuando pasa un año, dos años, tres años, cuatro años, que vos te dedicás de lleno a esto, resulta que terminás teniendo una gran noción de quién sos artísticamente, si va o no va la cosa. Entonces, si la cosa no fue, bueno, uno cuelga los botines sin ningún problema. El asunto es que muchos de los pibes, de nuestros pibes, deben colgar los botines, porque ya son adultos, antes de comprobar cuál era su nivel. Y por ahí su nivel alcanzaba como para que funcione por lo menos mínimamente bien la cosa. Está bueno. Hay un tipo que está muy cargado de talento, tiene gran fortuna, entonces toca en River Plate y llena River Plate. Y hay otro tipo que toca el bajo en una orquestita pequeñita que hace cover en bolichitos de 60 personas. Uno gana muchas vaguitas que el otro, pero los dos laburos son igualmente dignos, porque cada uno de los dos mantiene a su familia con la guita que gana tocando. Entonces, ese es el nivel que hay que tratar de alcanzar mínimamente para decir, bueno, yo estoy tocando y me cargo mi familia al hombro. Eso es el principio. Hay que tratar de lograr eso. Ver dónde uno siembra la semilla, si yo la tiro acá arriba de esta baldosa, yo puedo esperar 60 años y la semilla no va a salir. En cambio, esa misma semilla en la tierra, probablemente allá, pum, se vea una plantita. Entonces, tal vez acá no, pero allá sí. Hay que pensar en eso también. Por eso hay que moverse. Muy pragmático, muy práctico lo que decís. Canciones de amor, 40 años con la música Huff en el Gran Rex el 27 de junio. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Enorme placer. Hasta siempre. Muchísimas gracias para todos ustedes. Un beso grande. Nos vemos en la próxima. Chau. Vale. Un abrazo grandote. Juan Antonio Ferreira. Huff. Fenómeno Huff. Cuando regresemos, decíamos de otro cantante, decíamos quizás el más sofisticado en el tango hoy en día. Muy admirado. Está cumpliendo 50 años con la música. Horacio Molina, el papá de Juana Molina. Ya estamos. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa la mar que camina junto a mí y me pregunta ¿te sientes?